Consejo número 1. Considera viajar durante la temporada baja. Mira, la realidad es que viajar durante la temporada baja es una de las formas más efectivas que vas a encontrar para poder ahorrar dinero en tus viajes en crucero. La temporada baja suele ser durante los meses de verano y también durante la semana, en lugar de los fines de semana. Por eso es que, por ejemplo, en cruceros como los que salen desde Miami, vas a ver que es mucho más económico tomar el crucero que va de lunes a viernes que el crucero que va de viernes a lunes. Algunas personas también pueden encontrar precios más bajos al viajar durante los meses más fríos del año, aunque esto realmente depende del destino. Hay algunas cosas a tener en cuenta al considerar viajar durante la temporada baja. Por ejemplo, algunos destinos pueden tener climas más calurosos o más lluviosos durante ciertos meses del año. Y también es posible que algunas actividades turísticas o atracciones estén cerradas durante la temporada baja. Sin embargo, si estás dispuesto o dispuesta a realmente tolerar este tipo de situaciones que te acabo de describir, entonces viajar en temporada baja va a ser una de las mejores opciones para que puedas ahorrar dinero en tus vacaciones en crucero. Consejo número 2. Reserva con anticipación. Otra de las formas más efectivas de poder ahorrar dinero en tus viajes en crucero es reservando con anticipación. Y esto es algo que no me canso de repetirle a todas las personas que me escriben. Ellos piensan que es una táctica de ventas, pero realmente no lo es. Entonces, quiero aconsejarte que si todavía tienes bastantes meses de antelación con la fecha del crucero que estás pensando en tomarte, deberías por lo menos tratar de pagar el abono inicial, porque de esa manera vas a congelar el precio que te están dando en ese momento. A menudo, las empresas de cruceros ofrecen tarifas más bajas a los pasajeros que reservan con varios meses de antelación. Esto se debe a que las empresas de cruceros prefieren tener su capacidad de pasajeros completamente reservada con anticipación, ya que esto les permite planificar mejor y obtener una mayor estabilidad financiera. Es importante tener en cuenta que cuanto más cerca esté la fecha del crucero, más caras suelen ser las tarifas. Por lo tanto, si tienes la oportunidad de reservar tu crucero con varios meses de antelación, es probable que puedas ahorrar dinero. Te cuento que también es súper útil que estés pendiente de ofertas y promociones que puedan salir para las personas que quieren reservar con antelación. Seguramente ese puede ser una forma, un método muy efectivo para que puedas seguir ahorrando más dinero. Consejo número 3. Compara los precios. Mira, la realidad es que en la actualidad hay varias compañías de crucero que están ofreciendo sus distintos itinerarios y pueden haber grandes diferencias entre los precios de unos y otros. Lo que te estoy diciendo es que tomes las distintas opciones que tienes y las compares entre sí para que puedas asegurarte que estás realmente obteniendo el mayor beneficio, que estás obteniendo realmente el mejor trato posible. Pero aquí te quiero hacer una recomendación que es muy importante. Ojo con comparar cruceros que no son iguales. Mucha gente me dice, hay un crucero que vale como mil y yo quiero uno que vale tanto. Ok, todo eso está bien. Recuerda que cuando vayas a comparar tienes que hacer el de cuatro noches de Royal Caribbean, por decir algo, versus el de cuatro noches de Norwegian Cruise Line. Y ojo, que salgan desde el mismo lugar, que el itinerario sea relativamente similar. No puedes comparar peras con manzanas. Tiene que ser la manzana de Royal con la manzana de Norwegian, o de MSC Cruceros, o de Costa, o de Carnival, de cualquiera. Pero asegúrate de comparar en igualdad de condiciones. Así que como te estaba diciendo, hay muchas empresas de cruceros disponibles y puede haber grandes diferencias en los precios, dependiendo de la compañía que elijas. Por lo tanto, es importante tomarse el tiempo para comparar precios y considerar varias opciones. Hay algunas cosas a tener en cuenta al comparar precios. Por ejemplo, asegúrate de comparar precios para el mismo itinerario y la misma fecha de salida, tal cual como te lo mencionaba hace unos segundos. También es útil comparar precios para diferentes tipos de cabinas y considerar si alguna compañía ofrece descuentos especiales para ciertos grupos, como parejas o familias. Además, asegúrate de leer las reseñas y comparar la calidad del servicio y la atención al cliente entre las diferentes compañías. Con un poco de investigación, puedes encontrar un crucero que se ajuste a tu presupuesto y ofrezca una experiencia de viaje de altísima calidad. Si te está gustando este contenido, te quiero pedir que me regales un like y que te suscribas al canal para que puedas seguir beneficiándote de este contenido en español sobre viajes en crucero. Consejo número 4. Evita los consumos excesivos a bordo. Otra de las realidades que existe alrededor de los cruceros es que te van a ofrecer un montón de opciones de entretenimiento o de comidas a bordo de los barcos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, tienes que prestar mucha atención a todo lo que vayas a estar pensando en consumir porque muchas de estas cosas tienen costos adicionales que al final de tu crucero te van a aparecer en la cuenta de tu cabina y muchos cruceristas, sobre todo los primerizos, a veces se emocionan tanto en su primer crucero que pasan la tarjeta y pasan la tarjeta y pasan la tarjeta y al final se topan con una cuenta impresionante que se sale de lo que estaba presupuestado y les toca simplemente asumir el pago con la tarjeta de crédito y luego se quedan así pensando como ¡Uy! Los cruceros han sido carísimos. No, la realidad es que hay personas que a veces se emocionan mucho y terminan pasándose del presupuesto que habían asignado para su viaje. Trata de limitar tu consumo a lo necesario y opta por opciones más económicas cuando sea posible. Por ejemplo, en lugar de tomar varias bebidas en el bar, puedes optar por comprar un paquete de bebidas ilimitado. También es útil investigar las opciones de comida gratuita disponibles a bordo, como los buffets o los restaurantes de categoría baja y aprovechar al máximo estas opciones. Si quieres participar en actividades o entretenimiento especial como excursiones o tratamientos de spa, considera hacerlo durante la temporada baja o buscar promociones o descuentos especiales. De esta forma, puedes disfrutar de tu crucero sin gastar demasiado dinero. Consejo número 5. Investiga las promociones y descuentos disponibles. Las líneas de crucero siempre en su afán de captar más pasajeros, de poder llenar más sus barcos y que más personas se sumen a esta experiencia, están constantemente ofreciendo promociones y descuentos. Te sugiero que empieces a investigar un poco más por tu cuenta acerca de estas promociones y sobre todo qué ventanas de tiempo manejan. Porque acuérdate que las promociones no son indefinidamente, sino que tienen ciertos periodos de fechas en los cuales puedes aplicar a estas promociones. Estas promociones pueden incluir descuentos en el precio del crucero, paquetes de bebidas ilimitadas o incluso la posibilidad de obtener una cabina de categoría superior a un precio más bajo. Es importante tener en cuenta que las promociones y descuentos pueden cambiar con el tiempo y pueden no estar disponibles para todas las fechas o itinerarios. Por lo tanto, es útil estar atento a las ofertas disponibles y estar dispuesto a aprovecharlas cuando surjan. También es súper útil suscribirse a los boletines informativos de las empresas de cruceros o seguir sus páginas de redes sociales para estar al tanto de las últimas promociones y descuentos. De esta forma, puedes aprovechar al máximo las mejores ofertas y ahorrar dinero en tu próximo crucero. Si quieres saber por qué deberías reservar una cabina interior en tu próximo crucero, mira este video en el cual te doy 6 razones para hacerlo.